¡Marcha la racha! ¡Marcha la racha! Bueno, vamos a empezar con Miguel. ¿Qué les parece? Sí, tenemos aquí a Ninel Conde, William Levy, Maribel Guardia y Ricky Martin. Y tú tienes que hacer coincidir esos traseros. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! Este, 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 este lo conozco. ¡Exacto! ¡Todo completo! Pues ya me acosté con los cuatro. Pues ya tomé primero. Voy a empezar con el primer trasero. Y se lo pone a Ninel Conde. ¡A ver, este sí! Empezó con Ninel, William. El segundo trasero que va a hacer coincidir. Ese sí, no me lo pueden voltear para ver si me coincide. ¿Lo quiere ver el frente para ver si es cierto que coincide? Ese es el de Ricky, güey. ¿Ese es el de Ricky? ¡Ey, ey! ¿A quién le vas a hacer caso? ¡Allá a la señora esa! ¡No! Se está guiando por la señora. ¡Dale! Y ya, pues ya queda. Este es Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky. Ricky. Si no tiene rascahuele. ¿Qué le estás oliendo tú? ¡No! Este... Y ve el guardia. ¡Qué fue él! ¡Por fin le diste una! ¡Por fin! ¡Épale! Lo más quiero que no se caiga, pues. Está bien. Que pegue. ¿Este qué? Viene de frente acá. Échale. Más bien parece el tuyo. Se lo coloca en la cara. Ahí está. ¡Esto es mi selección! ¿Habrán coincidido? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la realidad. Vamos a ver el primero. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¡Ah! ¡Bien! ¡Así! Bueno, empezó muy bien. Vamos con el segundo. William Levy. ¡Sí, güey! ¡Sí, sí es! Porque mira, el calzón es igual. Sí, efectivamente. Vamos con la siguiente. Maribel Guardia. Gran conocedor, Miguel. Desde los 70. Exactamente. ¿Cuántas le dedicaste, hermano? Ricky Martin, pues sí. Sí, efectivamente. Muy bien. Los cuatro al hilo. Perfecto. El trabajo que hizo Miguel. Muy bien. ¡Vamos, Julio! Y vamos a ver qué trabajo hace Julio. Ahí está David Beckham, Belinda. Justin Bieber y Sabine Muschini. Ok, ok. ¿Cómo la ves desde ahí? No, ¿qué pasó, Miguel? Nada, nada. Nada que ver. No, no, muy confianzudo. No, no, no se parecen. Ahí está, mira. Eso no es. Va a empezar al revés con la de Sabine. Así es. No, no es. Pues ya tomó el primero. Vamos a ver qué trabajo hace Julio. El público le está diciendo que es Justin Bieber. Sí. ¿No? Y se lo coloca a Justin Bieber, el primer trasero. Está fácil. Está fácil. Miguel dice que está facilísimo. Él ya sabe de quién es. Se la regalaron. Julio le está dudando un poquito, como que no. ¿Sí? Sí. Finalmente se lo coloca a Belinda. Ok. Vamos por el tercero. Quiero hacer una confesión. Venga. De este me lo sé muy bien porque siempre he estado enamorado de él. ¡Ay! Sí. Ahí va, directo. Con Beckham. Bien, ¿no? Y obviamente, Sabine. Sí, Sabine Mouchier. Vamos a ver la realidad. A ver si se equivocó. Según yo. Se equivocó. Según yo. Vamos a ver el primero. A David Beckham. Según yo, se equivocó en todas. Sí. Vamos a ver. Mal, güey. Miren que se hace mejorando. Belinda. Limpieza. Será de Justin Bieber. Belinda. ¿Coincidirá? Tampoco. ¿Qué pasó ahí? Obviamente, tampoco, güey. Justin Bieber. Justin Bieber, pues está chueco también. ¡No! Pésimo, güey. Y Sabine Mouchier, ¿pa' qué preguntamos? Ya, ¿pa' qué, güey? ¡No! ¡Pésimo, güey! ¡Mal! ¡Pésimo, güey! Por estarle haciendo caso al público. ¡Ay, sí, mío! ¡Vamos, no! ¡Vamos echando la culpa al público! Resulta que los pendejos son los del público. Pero el gran vencedor, el conocedor de traseros, ¡Josés Miguel! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.